Tres signos del Zodíaco pronto serán felices. En tan solo tres días comenzará un período favorable en la vida de los representantes de los tres signos del Zodíaco, que les permitirá olvidarse de las preocupaciones y empezar todo desde cero. Te diré quiénes son estos afortunados ahora. Primero que nada, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Y comenzamos. 1. Capricornio. En los próximos días podrás sentir un influjo de energía y definir claramente tus objetivos. Aprovecha este tiempo para superar obstáculos, lo lograrás. Es importante mantener la calma y el control, evitando acciones impulsivas que puedan llevar al arrepentimiento. La paciencia y la reflexión serán tus principales aliados en el camino hacia la felicidad. 2. Cáncer. Te espera un período de profundo autodescubrimiento y aceptación, lo que trae felicidad. Comenzarás a darte cuenta de que finalmente te amas a ti mismo, lo que cambiará no solo tu actitud hacia ti mismo, sino también tus relaciones con los demás. Ha llegado el momento del perdón, de soltar el equipaje del pasado y de la autoaceptación. Los acontecimientos en tu vida indican que estás en el camino correcto. 3. Géminis. Ahora es el momento de superar tu miedo al cambio. Concéntrate en el amor y la pasión, crea armonía en tu relación con tu pareja. Si aún no has conocido tu destino, los próximos días pueden traerte un encuentro que lo cambie todo. Es importante mantener el equilibrio y controlar a tu personaje, evitando conflictos. Este es un momento de transformación y de pasos seguros hacia el futuro.